Hola, mi nombre es Julieta Pelizzari, soy restauradora y artista plástica. Trabajo en el Museo de La Plata hace 10 años, 11 años, y trabajo en el equipo del Xincal, el equipo de investigadores. Me sumé en el equipo en la puesta en valor allá en el 2013. Bueno, el primer museo del Xincal se conformó en el 2001 y hasta el 2015, como podemos ver acá en esta imagen, era este el museo, y en la puesta en valor lo que se hizo, no solamente se puso en valor el sitio en general, con sus estructuras y demás, sino también el museo, se rediseñó, se amplió, y bueno, más que nada mi trabajo estuvo enfocado en el museo, en las piezas del museo, en las piezas de la colección. Trabajé en dos aspectos, digamos, desde mi formación, trabajé desde la conservación en el equipo, pero también trabajé haciendo aportes y sigo trabajando desde las ilustraciones y desde mi conocimiento de artes plásticas. Bueno, les voy a empezar contando un poco lo que hice desde la conservación y restauración. Bueno, acá podemos ver cómo era el museo antiguamente, y hasta el 2015 que se cambió, podemos ver las salas y podemos ver el depósito. En las salas podemos ver que eran bastante sencillas, las piezas estaban por ahí en los pasillos, un poco entre medio de la circulación del público, la cartelería era un poco deficiente, deteriorada, el discurso, digamos, museológico era bastante simple. En cuanto al depósito, que vemos la imagen acá abajo, en un espacio bastante pequeño, pero bueno, en ese momento se guardaban las piezas que no estaban en exhibición, se guardaban en ese depósito, en algunos, como vemos, cajas de cartón, que según lo que corresponde a nivel de conservación, no son los materiales adecuados, porque son materiales orgánicos que se deterioran, son susceptibles a ataques de bichos, y bueno, podemos ver también algunos problemas de desorden, de filtración de humedad ahí en la ventana, pero bueno, dentro de todo, vale rescatar que este museo ha sido uno de los primeros museos de sitio, y realmente se le puso mucho empeño, y fue una primer medida súper valorable de conservar los materiales en el mismo sitio, y a su vez de exhibirlos al público. Pero bueno, ya, como podemos ver acá, por ejemplo, las piezas que estaban exhibidas, los recursos para exhibirlas eran un poco conservacionistas, si se puede decir, por ejemplo, tenemos acá unas piedras conteniendo una vasija, o al fin estas vasijas son muy pesadas, muy grandes, y lo que pasa acá, y esto es un ejemplo de todos los otros problemas, pero bueno, unas piedras conteniendo una vasija obviamente acontecen problemas de raspaduras, y de pérdida de capa pictórica, y demás, además de la posibilidad de que esa pieza contenida así de eficientemente se pueda caer. Entonces, en los inicios de la puesta en valor, bueno, se proyectó este nuevo museo, y se empezó lo que es el desmontaje de las antiguas vitrinas, acá vemos algunas, ya sacando algunas de las piezas de las vitrinas, para luego proyectar esto que fue el resultado del nuevo museo. Vemos que se ampliaron las salas, todo esto se basó en un guión museográfico, o sea, hay un recorrido con un discurso en base a un guión museográfico que estuvo diseñado por un museólogo específicamente, profesional, digamos, que se encarga de este tipo de cosas, y adicionó unos soportes de montaje y de exhibición bastante adecuados, la iluminación, el recorrido, también el museo cuenta con una maqueta que es bastante didáctica, explicativa, con otros soportes como son proyecciones de videos que hacen más fácil la interpretación del recorrido del museo. Además de esto, hubo un cambio muy importante en lo que es el depósito, el depósito es visible desde las salas, lo cual es una gran novedad, porque generalmente los depósitos están escondidos, están en subsuelos, están en los grandes museos, es muy difícil acceder a esto. En cambio, se pensó ya en el diseño nuevo del museo, poder tener a disposición del público las piezas de depósito y en condiciones adecuadas de conservación, este espacio está dentro del edificio, está al resguardo y un poco más contempladas cuestiones de regular el clima, el clima dentro del depósito, ¿no? Las piezas deben tratar de sufrir la menor variación térmica y de humedad posible, bueno, de este modo es mucho más fácil en este nuevo edificio, pero además, bueno, esta ventaja de que la gente puede ver a través de una vitrina el depósito y las piezas como están guardadas, no solamente las piezas de exhibición, que generalmente lo que acontece es que son muchas más las piezas que están en guarda en depósito que las que están exhibidas. Así que, bueno, este trabajo de puesta en valor y de conservación no solamente tuvo que ver con el nuevo edificio, sino también ya puntualmente sobre las piezas se hizo un trabajo de conservación que tiene que ver con resguardar todo lo que es la documentación de las piezas, cosa que hasta el momento era bastante sencilla, si existía un inventario, pero bastante faltaban algunas piezas y demás, en este momento se hizo un ordenamiento de todos los materiales de la colección del museo, se hizo un inventario y se registró fotográficamente cada una de las piezas, esto es un modo más de conservación, conservar la información, una pieza que pierde su información es una pieza que pierde valor también, por eso es fundamental, yo soy restauradora, pero soy conservadora también, dentro de las acciones de conservación, la restauración es una instancia, a la cual uno con un montón de medidas puede tratar de evitar llegar a la restauración, la restauración ya es una instancia bastante más drástica en la cual hay que intervenir y es preferible hacer todo lo posible para evitarlo. Por eso las mejoras en cómo contenemos esos materiales, en qué estado están, en un espacio cuidado, climatizado, regulado, donde podamos tener los materiales limpios, accesibles y demás. Acá podemos ver, por ejemplo, un poco más en detalle cómo estaban los materiales en vitrinas. Esto cuando empezamos a desmontar vimos que había un montón de, por ejemplo, insectos dentro de las vitrinas, bueno, las cartelerías ya estaban muy muy deterioradas y los materiales un poco difícil para el visitante poder interpretar un poco de caos. Entonces, en esta primera instancia de puesta en valor también se tomaron cada uno de los materiales y se los limpiaron y se colocaron en soportes adecuados. Soportes adecuados son los soportes de conservación y por ejemplo todas estas piecitas que las vemos acá en esta imagen a la derecha están sobre un soporte que es un material inerte que lo que hace es amortiguar y la pieza está ahí contenida, está ordenada y además es un material que no va a alterar en ningún aspecto el material de la cerámica en este caso, no las piedras. Bueno, yendo un poco más a las restauraciones, en el museo tenemos varias restauraciones antiguas. Tenemos las restauraciones en contexto de uso que son estas perforaciones que vemos que son orificios que se hacían para recuperar la pieza pero son despánicos digamos para reutilizar la pieza generalmente cuando alguna pieza se rompía si la pieza probablemente fuera una pieza de valor se le hacían orificios a los costados de la rajadura y por ahí se pasaba una cuerda un tiento algo vegetal o de origen animal para sujetar esa rotura puede ser sujetar una rajadura o una quebradura directamente estas restauraciones son son restauraciones que forman parte de la historia de la pieza por eso es muy importante conocer de qué se trata porque hay que conservarlas es una parte más de la historia de la pieza después tenemos las restauraciones que se hicieron post excavación como la que vemos aquí abajo estas restauraciones si bien es valorable ya como dijimos antes las intervenciones que se hicieron en su momento seguramente la persona que con muy buena voluntad algún arqueólogo o investigador o inclusive estudiante que ha hecho esta restauración por un lado fue beneficioso en el aspecto en que el fragmento no se perdió pero por otro lado es una intervención bastante violenta con un adhesivo que no sabemos bien qué es no conocemos la naturaleza ¿por qué? porque antes hasta no hace mucho tiempo no se registraban las restauraciones no se documentaba entonces a la hora de empezar a intervenir estas piezas lo que vamos a tener que contemplar son estas restauraciones también no solamente hacer nuestras restauraciones propias sino que vamos a trabajar sobre restauraciones históricas entonces es importante destacar eso seguramente hay otras roturas y rajaduras que se van haciendo con el tiempo nuevas pero hay que reparar también las reparaciones antiguas así que bueno acá estamos viendo un poco cómo es el proceso de registro se registra la pieza antes de restaurarla en qué condiciones está qué deterioros tiene se suele hacer una fotografía antes y después de la restauración y se aplican criterios que son los criterios que usamos los restauradores y conservadores de patrimonio que son la documentación la reversibilidad de los materiales que vamos a usar o sea que nuestros materiales se pueden sacar para poder hacer una restauración en el futuro el respeto por el original la mínima intervención y bueno esos son los principios básicos acá por ejemplo vemos abajo un pequeño pedacito de una restauración donde el adhesivo no se percibe si bien se tiene que ver que está restaurado porque no queremos engañar y generar un falso histórico cuando uno disimula una rotura con materiales nuevos y demás eso hoy en día no se hace no está éticamente correcto para ningún restaurador formado digamos se tiene que ver la rajadura pero tiene que ser respetuosa o sea esta pieza debe quedar estable en buenas condiciones sana pero se tiene que ver mi intervención a la distancia uno ve una pieza y la interpreta porque está entera y restaurada correctamente pero de cerca uno tiene que poder distinguir esto y es un dato importante porque la gente suele pensar que una buena restauración es aquella en la que no ves que está roto y es todo lo contrario así que bueno acá por ejemplo estamos estamos viendo una imagen donde se está haciendo una consolidación de una rajadura como ven es como muy delicado el consolidante también tiene las mismas propiedades que les decía es reversible y está registrado con qué consolidante usé y con qué se saca acá vemos otra instancia también donde se está haciendo desalinización que es un problema muy común en las piezas que están que han sido enterradas las piezas absorben sales de la tierra y después quedan dentro de la porosidad sobre todo si son piezas muy porosas es un problema bastante común es una práctica bastante habitual cuando en las excavaciones lavar todo y se desaliniza pero muchas piezas que tienen como un velo blanquecino suelen tener problemas de sales y eso es algo a evaluar y a tratar porque a veces las sales pueden terminar deteriorando con el tiempo sobre todo en un museo donde ha habido fluctuaciones constantes de humedad si esas sales cristalizan y se obedecen cristalizan y se humedecen entonces es un factor bastante complejo pero a tener en cuenta entonces acá estábamos haciendo algunas desalinizaciones un poco controladas por medio de papetas humedecidas y el papel húmedo absorbe las sales en superficie también hay una maqueta histórica la cual la abordamos en ese momento estaba bastante rota y en esa instancia se restauró bueno eso por un lado mis aportes desde la restauración por otro lado mis aportes desde mis conocimientos en artes plásticas mi formación yo soy licenciada en artes plásticas así que bueno hice algunas ilustraciones acá podemos ver la entrada al museo y al sitio que lo que tiene son algunos personajes cuando empecé a trabajar en estas ilustraciones fui bastante respetuosa en en las fuentes de donde saqué la información yo me basé en cronistas como Guamán Poma de Ayala y Murúan que ellos convivieron con los incas y realizaron innumerable cantidad de dibujos donde se puede ver cómo era la vida en aquel entonces los personajes las actividades y demás entonces yo para cada una de las de las ilustraciones que hice me basé puntualmente en eso porque quería ser lo más fiel posible y no cometer ningún error de transmitir algún concepto erróneo en esto así que no solamente me basé en esa fuente sino que además las ilustraciones cada una de las que les voy a mostrar ahora están revisadas por los arqueólogos dentro del museo hay unas ilustraciones que representan como acá vemos cuatro grupitos de personajes un grupo de mujeres cómo eran sus ropas o qué actividades hacían las mujeres una escena donde hay una especie de ritual donde se está tocando un instrumento otra escena con hombres con las distintas actividades de los hombres el que tiene el quipu el 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 guerrero el que tiene las herramientas para la cosecha y demás y después tenemos una escena más general donde se ve una mujer tejiendo una mujer haciendo arcilla otros personajes intercambiando unas bolsas de alimentos o semillas o lo que fuera estas ilustraciones están acompañando las el recorrido en el museo como se puede ver acá bueno esta acá vemos otra donde se ven los guerreros y sobre todo esta imagen nos permite ver cuáles eran las herramientas que se usaban para cada actividad por un lado están las ilustraciones dentro del museo por otro lado están las ilustraciones en el recorrido del sitio mismo acompañando las estructuras delante de la estructura de una cancha hay una recreación para que la gente que visite el sitio pueda ver cómo es una recreación de una cancha un conjunto de viviendas donde acontece actividades dentro de esas viviendas donde puede estar una mujer tejiendo donde puede estar alguien haciendo cerámica donde se guardan algunas bolsas con algunos materiales donde se guardan dentro de de alguna de estas viviendas textiles y demás esta ya es la cartelería con el diseño y la explicación este cartel está delante de la callanca la callanca es como bastante simbólica en el shinghal y acá tenemos una recreación es un espacio donde seguramente acontecían intercambios reuniones fiestas y demás actividades bueno acá tenemos algunos personajes como sería la callanca en aquel entonces esto es una herramienta didáctica que ayuda como a comprender lo que vamos viendo en el recorrido mismo durante la visita al shinghal por ejemplo bueno acá vemos cómo está la cómo está la cartelería ubicada uno está delante delante de la callanca y puede ver la recreación y la explicación de qué se trata también lo mismo con el ushnu esta plataforma ceremonial y acá estamos recreando una especie de ritual o de encuentro con el inca sentado en la tiana también en la zona de los morteros se hizo una recreación y se colocó allí también desde el mirador que esto está sobre uno de los cerros y permite ver una panorámica y sobre esa panorámica están recreadas las principales estructuras y se puede ver la totalidad de la plaza y al final más hacia el horizonte se ve la escalinata del cerdo del sol bueno después estas ilustraciones han servido para folletería que se si bien se utiliza en el sitio mismo se ha servido para otros folletería que se ha usado en otros contextos o folletería que se ha usado también en Tecnópolis en Tecnópolis se realizó una recreación del del sitio también y bueno se utilizó esta cartelería que yo hice y bueno acá tenemos por ejemplo otras ilustraciones que a veces hago puntualmente para algunos proyectos como esta es una recreación de lo que sería una ceremonia y más que nada esto atiraba a ver cómo sería por dónde se distribuiría la gente para participar de una ceremonia sobre qué cerros a qué altura y desde dónde sería posible la visual y participar de estos eventos esta otra ilustración tiene un componente digital bastante diferente a lo que les mostraba recién porque son innumerable cantidad de personajitos uno al lado del otro primero lo hice a mano alzada y a partir de eso se replicó digitalmente con algunos programas y bueno el resultado fue horas y horas haciendo moniquitos pero sirvió como soporte para una investigación esta ilustración bueno otra ilustración también desde lo digital fue esta que trabajé en base a un mapa de Alvis un mapa de hace muchos años este mapa lo había hecho un investigador un arquitecto que trabajaba directamente con Rafino y lo que hice en esta oportunidad fue darle color mediante programas digitales a un diagrama un mapa una representación de cómo sería la casa de jefe ¿no? Un poco son estas las cosas que suelo hacer desde ilustración bueno acá tenemos algo que todavía no está del todo terminado este proyecto pero estas fueron algunas ilustraciones que hice para el proyecto Tanta que la idea de ese proyecto es recrear un espacio dentro del sitio mismo con cartelería y explicaciones de cómo eran las actividades relacionadas al cultivo la pachamama la molienda bueno acá tenemos algunos personajes también como el chasqui o el que tiene el quipu las herramientas de cultivo también alguien haciendo un un telar con las lanas y demás pero bueno estas imágenes están como muy en crudo son acuarelas están muy en crudo porque todavía no están no está hecho el diseño total de la cartelería que van a acompañar bueno otra cosa que hicimos muy satisfactoria muy reconfortante va a ser este librito que es una herramienta didáctica para los chicos que van y generalmente van muchas escuelas y este es un librito que se llama Coloreando nuestra historia que a través de 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 imágenes de distintas actividades dentro del Shinkal los chicos pueden pintarla y no solamente tiene para para hacer esta actividad y las explicaciones de cada una de las escenas sino también que tiene algunas ejercicios didácticos y la verdad que es una herramienta muy fue una herramienta muy exitosa y muy linda y tenemos el proyecto hacer lo mismo por eso aquí están les muestro los bocetos con las plantas de Shinkal acá tengo una que ya está un poco más procesada y digitalizada yo empiezo trabajando muy a lápiz y después después paso a la computadora y demás pero sobre todo en esta instancia de hacer dibujos que después sean para colorear bueno este es el procedimiento así que les comparto mis bocetos para que vean un poco lo que hago y bueno eso eso es todo les agradezco muchísimo que me hayan dado el espacio para contarles lo que hago que realmente es un placer enorme poder trabajar en Shinkal es un lugar maravilloso y bueno espero seguir aportando mi granito de arena siempre con lo que yo sé hacer porque realmente es un lugar que tenemos que cuidar entre todos así que bueno muchas gracias al grupo Otorongo y abrazo muy fuerte para todos que no no